Enseña, igual que pasó el mismo, si soy nada, el colegado, el grande, el grande, el grande, es una abusadora. Abusadora, 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 abusadora. ¡Está mejor! ¡Hasta la sucede! ¡Hasta la sucede! Para todas las abusadoras, de la tanca yo, y a las abusadoras, las abusadoras. ¡L crumble! ¡Hasta la sucede! ¡Hasta la sucede! ¡Hasta la sucede! ¡Hendo! ¡Geme上se! ¡Sas, as, as! La de la cruza ¡SUS! La de la cruza La de la cruza La de la cruza ¡SUS! ¡Vamos, vamos a hacer más! ¡Vamos! ¡Alma vamos! ¡Alma vamos! ¡Crítame, sin tutti, ya que me diga! ¡Crítame, sin tutti, ya que me diga! ¡Yessa! ¡Está bien, sí! ¡Está malviste, está malviste! La soltera, la soltera, la soltera Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con las solteras Con la mano arriba Chile, Chile 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 ¿Hasta qué hora? Esto Esto Here we go ¡Hasta qué hora! 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 Una voz como esa se encuentra ¡Brabajo! 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 ¡Vision de vuelta! ¡En la brecha de la lucha! ¡Vamos! ¡Y en el 3! ¡Y en el 3! ¡Y en el 3! ¡Brabajo! ¡Me he llevado 3! ¡Me he llevado 3! ¡Por el 특히 a mi! ¡I will! ¡Baila DJ! ¡meliva! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡En la brecha de la lucha! ¡En la brecha de la lucha! ¡En la brecha de la lucha! ¡Sup! 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 ¡En la brecha de la lucha! ¡Aquí va a ser tu chauce! ¡Aquí va a ser tu chauce! ¡Sum, sum, sum! Ok, 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 ok Van a mover como esa no se le coja neveras ni percino ni cartera Y en la vida tan bonito Vengan a jugar a un patio con su mueble de palito Que nunca se encuentro yo 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 Una mujer como esa, ¿sabes dónde se cuenta? ¡Sontanquia! ¡Lala Poco! ¡Lala Poco! ¡Lala Poco! ¡Vamos a flexiones! ¡Vamos a flexiones! ¡Fuerza, Tuerquen! Tuerquen! ¡Tuerquen! Tuerquen! ¡Tuerquen! 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 ¡Vamos! ¡Una uña a los labilos! ¡Jorgia! Vamos a bailar, vamos a bailar Queremos que estar Contigo Me voy a pasar contigo, contigo, contigo ¿Tú quieres bailar? Baila, baila